¿Qué onda, homies? De nuevo, Edward Roystrom con un nuevo video. No he hecho videos porque he estado bastante ocupado en lo que me da de comer, que es básicamente la asesoría. Entonces, he descuidado mucho YouTube. Ya se vienen más videos, ya se vienen más cosas. ¿Qué he estado haciendo? Dieta suicida. Cuando terminé mi ciclo de definición, decidí hacer dieta para ver cuánto conservaba naturalmente. Una vez, ya después de mi post-ciclo y todo este pedo, para establecer mi máximo natural y ver exactamente qué necesito trabajar, cuánto necesito subir y calcular mejor mi categoría del siguiente año. Es algo que también está haciendo Rudy y Sebastián. No, Sebastián creo que va a empezar. No sé si va a empezar en Sarns. Y bueno, y por esto mismo que quise abordar el tema que llevan toda la mañana chingándome, por eso estoy grabando ahorita. El video de este canal pendejo, la verdad, sobre el fitness. La verdad del fitness. Alguna mierda así. El que se dedica a decir quién toma esteroides y quién es consumidor natural o consumidor de esteroides. Es fulano el consumidor de esteroides. ¿Qué chingados te importa? Canal de morbo. No conozco a nadie con un pinche gramo de conocimiento, con un pinche gramo de músculo, que ve esa mierda. Hablando netas, es morbo imbécil. ¿Por qué te estás preocupando? La gente que va a hacer algo, de hecho, no se está preocupando por ese tipo de canales o por ese tipo de contenido. Se está preocupando por lo de ellos. Entonces, hay que tener un poquito de perspectiva en ese aspecto. Bueno, igual le estoy siendo muy severo. Digo, está chido, ¿no? Imagino, si hay gente que ve Laura en América, que ve todo ese tipo de programas morbosos, ¿por qué no ver el canal de este vato? Para empezar, usa Loquendo, lo cual se me hace de la verga. Yo aquí, por ejemplo, sí, güey, está de mal gusto todo este pinche pedo de que al Chile no pinto mi pared. A mí me gusta así, güey. O sea, al Chile me gusta así, por eso la dejé así. Entonces, sí, porque ya llevo un rato y ya me han dicho, tinta tu pared, cabrón. Pero bueno, me gusta así, güey. No tengo idea por qué. Simple sensación, me gusta. Entonces, y sí es de mal gusto, ¿no? Y debería tener producción y todo ese pedo. Pero del mismo pinche mal gusto y peor, güey. Se me hace lo de Loquendo. Ese güey no pone su rostro ni nada. Ese güey nada más agarra y escribe que puede ser copy-paste. O sea, puede ser pinche copiar y pegar de un pinche este... Estoy seguro de la página natiornot.com. Entonces, hay que ser un poquito conscientes, ¿no? O sea, de que también es un poquito... De que también es medio cooler su canal. Ahora, está muy padre, ¿no? O sea, que haya gente con conciencia y todo este pedo. Pero también está del culo que haya gente que utilice este tipo de cosas. Como la conciencia y los miedos para tener views. No me va la madre. Yo no hago promoción. Si quieres ver mi canal, está chido. Si quieres decirme de cosas, pues me paso por la verga tus comentarios. Entonces, este... Hay que ser sinceros. Yo vivo de esto en términos de la asesoría. A mí YouTube ya nada más es para decir cosas y opiniones. Entonces, va. El problema. Él habla de, por ejemplo, lo de las... Lo de si estas cosas realmente existen en el mercado. En el mercado convencional, no, güey. No puedes ir a la farmacia y pedir este... Ostarina. No se puede. Ahora. Vamos a hablar... Dice, pero no existen en ningún lado. Vamos a hablar un poco de este pedo. En China o en Asia en general, en Estados Unidos existe una... Se producen estas sustancias. Porque en Estados Unidos, de hecho, existe esta conducta, esta onda del homebrewing. Que es este de comprar la materia prima y después tú preparar los compuestos. O meter, digamos, echarle el aceite, güey. O sea, comprar algún compuesto, ¿no? Boldenona. De hecho, hay páginas que lo venden. No todas son auténticas. Pero sí existe esto, ¿no? Compras tu materia prima y de pura chiripa te llegue. Y tú armes tus propios viales. Eso es cierto. Eso sí existe. Existen. Existen laboratorios en Asia que lo fabrican. Porque dentro de su pedo no está tipificado como ilegal. Y de hecho, casi nada de esos pedos está tipificado como ilegal. O sea, esos güey son como un bloque utilitario económico. Entonces, son como pura producción. Entonces, les vale verga. Producen esas madres y llegan a Estados Unidos. Donde, de hecho, los esteroides son un pedo perseguido. Pero bueno. O sea, sí existe. Entonces, tal vez pueda existir que, de hecho, ellos creen los ARMS. Les piden estas compañías. Y hacen los ARMS. Porque en Estados Unidos no existe realmente más que como líquido de investigación. Y ellos lo venden como eso para proteger. Porque están en un estado legal bastante gris. Este pedo de los ARMS. Esto es una pinche conjetura, güey. O sea, yo nada más estoy especulando. Pero existen posibilidades. La otra puede ser que te echen otra cosa. Y en este caso, por ejemplo, los tarina la reemplacen con oxandrolona. Que los usuarios. Estos son sondeos. De hecho, comparan mucho los efectos de los tarina con la oxandrolona. En términos de dosis. Mayor dosis, mayor efecto. Y no está tan mal. Ahora. Dice lo del... Habla, por ejemplo, de que dan cáncer muy rápido en los animales. Yo he investigado este pedo para Sebastián. ¿No? O sea, porque Sebastián los va a usar. Y mucha gente los está usando. Entonces, yo no he encontrado esa literatura. Yo a Chile no la veo. Me gustaría que hubiera puesto links en su canal. Para saber por qué. Sí estuve investigando este pedo. Ahora. Uno investiga lo de los ARMS. Y, por ejemplo. No mames. En un foro gringo. No creas que es como aquí. En un foro gringo. Ponen todo, güey. Ponen un chingo de estudios. Este. Encuentra sobre... Sobre cosas que ni siquiera... Que son... Sobre alternativas. De protectores. De antiestrógeno. Antiestrógeno. Este tipo de cosas. Y sus pruebas. O sea, esta gente es muy... O sea, la gente que se dedica a este pedo. Son foreros en Estados Unidos. De hecho, te sacan los pinches estudios. Y bien rastreables, güey. Puedes buscar las fuentes y te salen. Entonces, no es tan difícil, la verdad. Sobre el fitness. Hay que tener. Hay que... Digo. Tienes este pedo. Porque la verdad es que hasta ahora. Este canal se me ha hecho como... Como un pinche vato ardido. Que todo mundo que esté más rayado y más mamado que él. Está tomando drogas. Así de fácil. Que él... O sea, él parece que... Como en natiornot.com. Todo mundo... Él se toma como el propio estándar del epítome natural. Deja de decir... Deja de decirme que... Déjame decirte que no es así. Hay gente... Existe en algo llamado genes. Hay gente genéticamente superior. Que se ve muy bien. Y están muy putos grandotes. Sin tantos pedos. Hay gente que... Tal vez no se ven tan grandes. Pero se ponen bien pinches rayados. Hasta el 5%. Porque pueden hacerlo. O sea... Existen. Digo, sí es difícil hacer cada una de las cosas. Pero existen facilidades genéticas. Hay gente que... De hecho tiene... Hombros muy chingones. Por puros genes. Pero hay gente que no tiene. Y que a un anesteroide les cuesta un huevo. Yo conozco un pinche vato todo pendejo. Que se mete como el doble de lo que me meto yo. Y de todas maneras no tiene hombros. Digo yo en chocho. Vayan a ver las fotos de cuando estaba en mi preparación. Está más chido. A mí no me gusta encuadrarme en la cámara. Me da flojera incluso entrenar. Porque ya luego cuando estás a dieta. Quieres entrenar. Y que te estén grabando. Francamente. Un chingo de hueva. Entonces digo... No, ahorita no tengo tanto. Hombre. Casi nada. Nada más me agarro la mano. Pero este... Bueno, por ejemplo. Durante el ciclo. Pues trae unas putas chingaderotas así. Es fácil. Es un aspecto genético. Y también de saber entrenar. Y pues en chocho todo. Digamos que es la combinación perfecta. ¿No? Los hombros 3D. Genética. Más chocho. Más entrenar. Porque a mí hacer... No mames. Yo tengo una cirugía de hombro. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo. Estar haciendo lo necesario para ser natural. Es para más bien para tenerlos de manera natural. Porque si se requieren más cosas. Que nada más estar haciendo rango. Que nada más estar haciendo la parte excéntrica. Y quién sabe qué pedo. Bueno. No quién sabe qué pedo. Nada más le cuesta. Es más trabajo. O sea. Requieren más. Que nada más andarlos bombeando. Y trabajar en la parte excéntrica. Requieren más cosas. Pregúntenle a Sebastián. Sebastián tiene unos bonitos hombros naturales. Están en el intermedio de... El pendejo que te critica. El que tiene hombros naturales. Y hombros 3D. Están en ese intermedio. Los hombros de un natural bien entrenado. Entonces. Nature or not. O sea. Nature or not. Luego tiene muchos pedos. Pero es un güey que se escribe cosas bien. Tiene dos o tres artículos muy chingones. Que sí te van a hacer pensar sobre muchas cosas. Muchas cosas que pasan en la industria. Pero también tiene mucha ardillez. Y no. Y un pequeño problema. Es que cuando vuelves algo. Región 4. Cuando lo pasas para acá. Siempre le... Siempre te cae en calidad. Y si es cierto. Este pinche canal es pura ardillez. Y lo peor aún. No se quiere meter en pedos. Porque por ejemplo. Yero se ha tomado chocho. O sea. Cualquiera que lo vea. Te va a decir. Ese güey ha tomado chocho. Y si no. Porque... Porque lo veas entrenar. Y ves muchos de sus pedos de entrenamiento. Todo este tipo de pedos. Y no. Este güey no. No. Este güey ha sido asesorado. Y ha tomado chocho. Porque también besa a sus alumnos. Entonces. Ese es digamos. Uno de los problemas. ¿Me entiendes? Que es algo así como de. No se quiere meter en pedos. Porque no quiere que le digan ni madres. Y o sea. No quiere que nadie le diga de cosas. Y por lo mismo usa lo que no sale su voz. Porque digo. No sale su rostro. Porque digo. Yo estoy aquí güey. Y me puedes decir lo que este pinche gana. Que me lo pase por la verga es otro pedo. Pero tú eres libre de decirme lo que sea. Decirme que soy un naco. Que soy un pinche indio. Y lo que quieras. Entonces abuela de mamada. Es que dice la gente. Que sus papás son como. No sé güey. Están como malitos de la cabeza. O sea. Están así como. Están como. No sé. Creo que sufren como retraso güey. No sé qué pedo. Se resistan en el siglo XXI güey. Está. Está rico güey. Básicamente yo te confundo con retrasado güey. Te doy cinco pesitos. Para tu camión. Entonces. Es un pedo así güey. ¿No? Este pinche. Este pinche. Entonces yo a veces pienso que este canal. Desde ahí me cae gordo. Porque no. No se expone nada. No se meten problemas. Este. Jala contenido de otra. De una página. Que lo copie. Lo que. Que lo copie. Lo pega güey. Porque eso es loquendo. O sea. Así de fácil. Así. Digo. Eso es lo que me da la impresión. Utilizando loquendo. Nada más tirar mierda. Sin que nadie lo vea. En lo que a mí respecta. Es un pinche morrito de 60 kilos güey. Que me entrena güey. Y está emputado con la vida. Porque él no puede subir. Es así de fácil. Porque últimas. O sea. ¿Qué chingado nos importa? ¿Quién toma chocho? Cada quien sus decisiones. ¿No? Tú quieres estar igual de mamado. O sea. Tu problema. No es este. Si tú quieres estar igual de mamado. Que Jeff Zay. Sin tomar lo que. Sin tomar chocho. Y sin chingarle. Pues a grandes riesgos. Tienes un problema güey. Y no es precisamente. Y no es precisamente. Y de hecho. El problema es querer estar así güey. Tienes un problema como de. Perspectiva. Porque digo. Es. El modelo fitness. Hay gente. Es como un pedo. ¿De qué tanto quieres estar? ¿Y qué tanto vale para ti estar así? Y. Pues hay gente que. Que no. Los riesgos no lo valen. Pero entonces. Hay que ser. Hay que ser sinceros. Y hay que ser este. Hay que tener. Hay que ser. Sensatos. En lo que queremos. Y los riesgos. Estamos dispuestos a aceptar. Si tú no quieres tomar esteroides. Está de huevos. De hecho. Yo te animo a que no lo hagas. Porque si tienen algunos. Así como. A mí me caga estarme picando. Y entonces. Y por eso hago. Y por eso ciclo güey. Al chile. Entonces. Este. Y. Decir. Y por ejemplo. Yo decido. Vivir con este. Con esto. Con estos riesgos. A cambio de lo que quiero. Y hay gente que de hecho. Si decides no tomar esteroides. Debes entender que vas a ser solo. Que debes esforzarte. Por ser la mejor versión de ti mismo. Porque todos. Sin importar que tan cabrones sean tus genes. Todos. Cabrones o no cabrones genéticamente. Pueden verse geniales. Siempre y cuando. Haciendo las cosas bien. Pero no. Pero hay. Pero también hay que ser realistas. Y no vas a ser. Chulzun. No vas a ser Simeon Panda. No vas a ser Ulises Junior. Va. Ellos toman chocho. Y tienen genes geniales. De hecho. A ellos nada más. Lo que les falta. Es tantito más chocho. Y tantita más comida. Y se ponen hasta la verga de grandes. Genética. Entonces. Pero además. Drogas. Entonces. Si tú quieres llegar a cierto nivel. Tienes que aceptar ese pedo. Y si no quieres tomar drogas. Tienes que aceptar el hecho. De que no vas a lucir. De que no vas a lucir. Este. Cercano a eso. Ese pedo hay que aceptarlo. Ahora. Los SARMs. Digamos que todo lo que se dice es verdad. Y que están bien chidos. Va. Los resultados son modestos. Incluso por ejemplo. En Oxandrolona. Que es lo que más se compara con Ostarina. Los resultados son modestos. Y son dependientes de la dosis. De hecho. En Oxandrolona. Se habla de 80 miligramos. Güey. Como una dosis buena. Para un físico culturista serio. 80 miligramos de Ostarina. Y. Bueno. Todavía están. Todavía no hay muchas cosas al respecto. Todo es prometedor al respecto de los SARMs. Sí. Hay cosas que no lo son. Por ejemplo. Los efectos en la vista. Eso sí. Eso sí tiene razón. El S4. Tiene un metabolito. Que sea un receptor en el ojo. Y puede. Amarillentar la vista. Y que tengas. Los pedos viendo de noche. Eso es cierto. Se va. Después de un par de días. De que dejas de tomar S4. Sí. Este. Pero todavía no sabemos. Qué pedo con la. La exposición crónica. Y repetida. Entonces. Yo no tomaría. Entonces ese. No. Yo no tomaría esa madre. Exacto. Y. Pero por ejemplo. Dicen. Te mienten. Porque ellos están tomando chocho. De hecho. Existen utilidades para los SARMs. Este. Tomando chocho. Por ejemplo. El RAT 140. Este. En su literatura científica. Dice que ayuda. Que es como una especie de antagonista. En el receptor androgénico. En el tejido de la próstata. Entonces podría ayudar con otras cosas. Tremendamente androgénicas. Que le pegan a la próstata. Solo lo digo. Entonces. Yo creo que me iría con el problema más conocido. Que es sostarina. O. Ligaldrol. Que son los. Que más posibilidades. Y. Y más masivamente se venden. Y más. Y más baratos. De alguna manera. Entonces. Este. Los que se rumoran. Son más fáciles de producir. Si es que yo lo hiciera. Pero. Mucho de este pedo de riesgo. Y aún si te dan oxandrolona. Pues. Pregúntale al doctor Michael Scully. Y no hay gran diferencia. En su presión. A esas dosis. ¿No? Ojalá te den. Ojalá te den 12.5 miligramos de oxandrolona. No hay mucha diferencia. En lo que se tendría que hacer para eso. Como para ostarina. Entonces. En términos de posiclo. Y cuidados. Entonces. Pero. En general. Digo. No debes creerse todo lo que te dicen. Es cierto. Debes informarte. Y. Debes informarte. Una. Para que no te vendan mierda. Y la otra. Para no ver la verdad sobre el fitness. Ese pinche canal. Es bien cagón. A mí se me hace un pinche hueá ardido. Así de fácil. Odio estos pinches vatos. Me dan hueá. O sea. Y nada. Y ni siquiera es por. Ni siquiera es por lo que haces. Ni siquiera es por este. Por sus. Pues por todo. ¿Quién chingados usa lo que endo? Para tirar cagada. Y empezar a decir cosas sobre la gente. Pon tu cara hueá. Así de fácil. Exponte hueá. A ver. Si tus pinches opiniones. La de veras. Si tú crees en tus pinches opiniones. Las dices. Valiéndote verga. Que te vean. Y que. Y que te reconozcan por la calle. Y te digan. Eres un pendejo. Órale. Que padre hueá. Yo sé que no hueá. Porque yo vivo de esto. Digo entonces. Digo. Yo no soy Mr. México. Yo no me puedo andar escudando en nada de eso. Ni madres. Yo doy resultados. O me clavan a la pared. Así de fácil. Yo doy resultados. O no trago. Entonces. Digo. Por eso ese carnal. Se me hace como tonto. Porque se me hace una persona que no entrena. De hecho. Porque hay gente que tiene hombros 3D naturales. Son poquitos. Y hay gente que simple y sencillo. No tiene hombros en chocho. La piel de papel también es un pedo medio extraño. Por ejemplo. Mi papá hueá. Parece que está en Masterón todo el puto año. No mames. Mi jefe tiene unas putas venotas. Y una pinche piel delgadita. Yo era de él. De mi mamá. Entonces. Pero. O sea. No mames. Si ese güey hiciera un poquito más de ejercicio. Porque es maratonista. Bueno. No. Es maratonista. Y juega frontón. Y ya sabes. Cosas de acá del barrio. Pero. Y es muy fuerte. Entonces. Si hiciera un poco más de ejercicio. Posiblemente ese cabrón se vería pasadísimo de verga. Y en chocho. Y así lleva viéndose toda la vida. Entonces. No güey. Nada. No puedes agarrar y estandarizar. Es más fácil de fijarte en los stats. Fijarte en sus cifras de relación peso. Este. Estatura. Fijarse en. Cómo. Cómo pasan el año. Porque la gente en chocho pasa. Tiene dos maneras de pasar el año. O están rayados y creciendo. O se ponen súper gordos. Y lo bajan todo en un solo. En un periodo muy corto. Hay cosas que uno como natural. Uno como natural requiere. O sea. Bueno. Yo ya no soy natural. Pero un natural. Requiere consistencia. No puede. No puede realmente fluctuar. Más de. Más de 4 por ciento de grasa. Del volumen a la. Del volumen. Y entre volumen y definición. Y ya competitivo. Los poquitos que compiten. Como Sebastián. De todas maneras. Se toman cierto tiempo. Y no suben tanto. O sea. Y prefieren sacrificar. Un poco de tamaño. Durante el volumen. A tener esas pinches definiciones. Súper tortuosas güey. Y de hecho. De todas maneras. Bajar a nivel competitivo. Es muy tortuoso. Vayan a ver sus fotos. Están en el grupo. Este. Todas las mías también. Yo no me encorro frente a la cámara. Porque qué puta hueva. Y ahorita estoy haciendo dieta suicida. Para saber con cuánto me queda. Entonces. No tengo ni carbos. Ni creatina. Ni nada. Entonces. No está rico. Cuando pase. De todas maneras. Voy a poner fotos. Cuando termine. Este. Se cuida muchísimo. Lads. Este. Voy a poner las fotos. Voy a poner los links al grupo. El link al grupo. Pues. No sé güey. Me encanta. Vamos a ver. Quién me comenta. Quiero ver toda la pinche lluvia de ardillas. Y después. Y después. Con esos comentarios. Voy a sacar este. Un canal de. Los máximos pendejos. Los pendejazos de la semana. Y va a estar bien divertido. Me mama hacer ese tipo de cosas. No sé por qué no lo hice. Ah. No sé. Porque me empecé a cargar de trabajo. ¿Sale? Se cuida muchísimo. Lads. Ahorita todavía tengo un chingo de trabajo. Güey. Pero. Ni pedo. Ya. 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 Ya me pidieron más videos. ¿Sale? Se cuidan mucho. Los quiero un chingo. Que decimos Roy Strongers. Los adoro. Son básicamente los que me hicieron hacer otra vez videos. ¿Va? Se cuidan.